Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal. Hoy revisaremos algunos procedimientos que te puedo recomendar y sugerir para la presentación de imágenes digitales y cómo poderlas ajustar para incluirlas en documentos de texto, reportes por escrito, reportes de laboratorio, publicaciones o en presentaciones de diapositivas y en posters. Para apoyarnos y realizar estos protocolos, yo te estoy pidiendo que tengas a la mano el programa ImageJay instalado para localizar este programa y poderlo instalar en tu equipo. Sigue las recomendaciones que dejamos en esta misma lista de reproducción. También vamos a necesitar un programa para poder agregar indicadores. En este caso y para ser el ejemplo más accesible, yo decidí enseñarte cómo hacerlo con PowerPoint, que es un programa que está incluido en prácticamente todos los equipos de cómputo, pero puedes utilizar cualquier programa de diseño de imágenes que tengas y con el que tengas tu preferencia. No hay ningún problema, no tiene que ser con PowerPoint. Y finalmente, al final del protocolo, vamos a ocupar las herramientas del redimensionador de imágenes para Windows, con el que vamos a poder redimensionar las imágenes que hayamos generado. Esto es muy posible que haya una versión más reciente del redimensionador, porque Microsoft ha activado de nuevo los Power Toys para Windows, que tanto extrañábamos de las últimas versiones del Windows 98 y todo el Windows XP. Recuerda que los Power Toys de Microsoft nos permiten manipular algunas funciones de Windows para personalizar nuestro equipo y en este caso manejar un poquito el tamaño de las imágenes que estemos generando. El enlace para este redimensionador lo voy a dejar en la descripción y yo creo que esto ya no lo vamos a ocupar, solo te lo quería enseñar y desde luego necesitamos tener a la mano las imágenes tanto de la reglilla de referencia como del tejido que queremos demostrar o enseñar en nuestro trabajo. Entonces, hay que estar seguros que tanto la fotografía del tejido como la fotografía de la reglilla de calibración se capturaron con el mismo microscopio y con el mismo objetivo, físicamente con el mismo microscopio y con el mismo objetivo. De lo contrario, recuerda que no puedes hacer esta calibración con confianza y que además el formato, la resolución y las dimensiones de las imágenes sean la misma. En este caso, las dos imágenes son de 2560 x 1920 píxeles como puedes observar, tanto para la fotografía que va a ser convertida en figuras como para la reglilla de referencia. Por el momento no vamos a ocupar esta ventana y vamos a iniciar con la calibración. Sí, abrimos la reglilla con ImageJay y esto no lo ocupamos por el momento. Recuerda que el procedimiento y el protocolo para calibrar reglillas y poder obtener distancias en micras con ImageJay también está en esta lista de reproducción y te puedo dejar algún enlace para que accedas directamente. Recuerda tomar la distancia mayor posible que nos permita la imagen de la reglilla al mismo nivel de resolución y al mismo momento con el que vas a trabajar para medir y para estar demostrando estructuras. En este caso, la distancia que hay entre cada una de las barras mayores en esta fotomicrografía es de 0.1 milímetros y yo ya cuento con las medidas de calibración entonces las voy a colocar, bueno ya las tengo preparadas para que aparezcan aquí en ImageJay entonces las tengo acá este número es lo que mide la línea que dibujé y esta línea dibujada equivale en este caso a 610 micras voy a colocar global para no perder los valores de la calibración aquí cuando estés manejando imágenes es muy importante que tengas seleccionado el botón de global para que no pierdas los valores de calibración de lo contrario te podrías encontrar en situaciones donde pierdes la calibración y empieces a medir en micras en pixeles, perdón, en lugar de micras entonces hay que tener esto colocado aquí le voy a colocar la palabra micras le puedes colocar cualquier símbolo o cualquier texto que quieras para que aparezca en la barra de referencia entonces ya tengo estos valores son correctos, le doy ok y puedo cerrar mi reglilla de calibración ahora ya voy a trabajar con la fotomicrografía en este caso es una fotomicrografía de un corte de hígado de tortuga de tortuga golfina entonces lo primero que hago es abrirla con image disculpa tantos brincos entre ventanas pero es para tratar de no tener saturado este escritorio y aquí tenemos ahora aquí antes de empezar a hacer la selección de campos y a hacer la selección de indicadores y la edición de indicadores y la barra de referencia puedes hacer algo de manejo y de ajuste de la imagen para que tenga una mejor visualización aquí yo estoy sustrayendo fondo selecciono los dos comandos del paraboloide deslizante y que no haya suavizado normalmente coloco valores entre 500 y 1000 píxeles para el tamaño del pincel digital que está pasando y me resulta una imagen con una mejor iluminación en este caso aquí mientras los valores sean muy bajos la imagen tiende a sobre iluminarse y si ponemos valores demasiado altos no tenemos un cambio significativo en la fotomicrografía entonces yo casi siempre cuando se trata de fotomicrografías ajusto valores entre 500 y 1000 píxeles y obtengo una mejor calidad de la imagen también si desearas puedes venir a ajustar brillo y contraste donde de manera manual también puedes varar los valores para que tengas una mejor imagen nunca te recomiendo utilizar el automático porque generalmente tiende a sobre exagerar algunos valores entonces yo en este caso lo voy a dejar solamente con la substracción de fondo ahora no toda la imagen la imagen que tenemos para trabajar está totalmente adecuada para aparecer como una figura en un documento o para aparecer en una diapositiva de un congreso en este ejemplo tenemos toda una sección lateral de este corte de hígado aquí abajo a la izquierda donde se observa que el tejido está roto nosotros no quisiéramos demostrar esta sección porque sabemos que esta rotura no está dada por la situación natural del tejido sino que fue parte del protocolo de disección probablemente se lastimó durante la disección entonces tenemos un resto de campo que si nos proporciona una buena información y que está formada por elementos celulares con un buen enfoque y con una buena iluminación entonces yo no voy a trabajar del lado izquierdo lo primero que hago es verificar que la imagen esté calibrada con los mismos valores que teníamos en la reglilla de referencia entonces aquí yo puedo seleccionar qué espacio de este campo es el que quiero que quede en mi figura entonces selecciono la herramienta rectangular y dibujo el sitio que quiero que aparezca así le puedes dar control c yo voy a tratar de hacer todos los comandos en pantalla con las barras de herramientas le pongo copy solamente para que puedas seguir qué es lo que estoy haciendo y me vengo a archivo nuevo y portapapeles interno el portapapeles interno de image.j guarda todas las selecciones y elementos copiados que hagas directamente con el programa y esto me va a entregar una nueva imagen donde ya solamente aparece el campo de microscopio que me interesa esto es lo primero es súper extraño es súper raro incluso a veces demuestra cierta dejadez y falta de interés en el trabajo al presentar las fotomicrografías sacadas directamente del microscopio entonces lo que normalmente hacemos es hacer un recorte si te fijas el tamaño de esta imagen ya no es el mismo que el de la imagen original que esta esta todavía estaba 2560 por 1920 píxeles y equivalía a estas distancias en micro 620 por 465 esta imagen sigue con la misma calibración pues no hemos cerrado image desde que empezamos a trabajar entonces esta cantidad de píxeles equivale a estas micres y no ha cambiado ningún valor con respecto a la original solamente retiramos el exceso de espacio que no nos interesaba entonces si queremos esta imagen como una figura general lo que podemos hacer es ir guardando y generando un archivo nuevo me desplazo hacia donde se encuentran la carpeta donde voy a guardar las imágenes a esto le voy a colocar por ejemplo figura 1 y le voy a poner el nombre general y dado 20x para no olvidarme si recupero la ventana de windows puedo hacer la comparación entre la imagen original y esta que es la imagen recortada y editada con image y entonces solamente con hacer este procedimiento puedes ver la diferencia en presentación de las figuras entonces ya no hacemos que se vea todo este campo que primero no nos da información y además la verdad si es desagradable observarlo en una figura voy a cerrar las dos una vez que tenemos nuestra figura recortada y ya con una mejor iluminación podemos proceder a integrar por medio del comando analizar herramientas y scalebar una barra de escala voy a poner aquí los comandos y aparece esto y te va a aparecer algo muy parecido a una barra como estas entonces aquí yo quiero que cualquier persona pueda tener una referencia para dimensionar el tamaño de las estructuras celulares que aparecen en este corte de hígado y puedo escoger el tamaño de esta barra no existe un número real o un número estándar con el cual poner esta barra de calibración entonces tú puedes elegir el que quieras el que mejor se ajuste visualmente a la figura y al tamaño de las células que quieras enseñar también al tamaño del archivo de la fotomicrografía aquí podemos variar el grosor de la barra yo siempre te recomiendo que vayas no enfocado con el tamaño de tu monitor sino que lo que tú creas que ya se ve de un tamaño aceptable para ti lo hagas un poco más grande porque cuando se integre esto en una figura y se reduzca el tamaño de la imagen para meterlo en un documento de texto esta información se va a reducir va a cambiar de tamaño va a ser mucho más pequeña entonces va a ser muy difícil observarlo entonces yo para este ejemplo voy a escoger un número cerrado le voy a poner 100 micras 40 píxeles de alto me parecen bien voy a poner 35 me gusta más en este caso el 40 el tamaño de la fuente también podemos también podemos modificarlo porque estoy volviéndolo con esta que se vea grande voy a poner un número más o menos equivalente al tamaño de la barra puedes cambiar el color de varios que están aquí preconfigurados también puedes elegir si se va a presentar fondo para que resalte mejor la barra de referencia la barra de escala yo la verdad prefiero siempre esta combinación de un fondo blanco con el texto oscuro y puedes aprovechar para colocar esta barra en cualquiera de las esquinas de la imagen todo esto es a tu gusto bold es para hacer negritas obviamente podemos cambiar la tipografía podemos presentarla solamente con la barra de calibración sin que se vean las medidas en micras nada más que en este caso acuérdate de indicarle al lector a cuánto equivale esta barra en el pie de figura en este caso yo si quiero que se velea que estas son 100 micras y aquí hay que tener mucho cuidado porque en cuanto le des aceptar a la ventana de comandos la barra se va a integrar a la imagen y ya no la vas a poder mover y tampoco la vas a poder modificar entonces hay que estar muy seguros de que esta imagen queremos que se vea de esta manera yo le voy a dar ok y ya está entonces le pongo guardar como le pongo aquí yo ya había yo ya tenía una imagen capturada sin la barra de referencia y le voy a poner a poner aquí barra 100 micras ok entonces yo tengo la imagen original tengo la figura editada y recortada y tengo una copia de la figura con la barra de calibración ahora lo que voy a hacer es copiar esta imagen bueno voy a copiar de una vez todo voy a copiar la imagen editada me voy a venir a powerpoint no sé por qué nos ponen estas cosas en la configuración entonces esta es la figura 1 sin nada más que el recorte de tamaño y con el ajuste en iluminación y voy a poner aquí donde está y voy a poner aquí lo ponemos copiar la imagen ya con la barra ahora esto tiene muchas ventajas porque no importa que cambiemos el tamaño de la figura la barra no va a cambiar ni en dimensiones ni en tamaño y ya nunca se va a desajustar mucha gente suele poner así a ojo estos indicadores y cada vez que quieren modificar su imagen todo se desajusta y se descuadra probablemente tú también cuando estés manejando Word y hagas cambios o saltos de página o una imagen se mueva fuera de la posición donde la dibujaste por primera vez todo se descuadra entonces aquí lo que vamos a hacer es pegarla y ya tenemos todo completo y ahora sí a esta imagen ya le podemos ir agregando los indicadores que corresponden yo incluso suelo manejar tamaños estándar de figuras para para no estar batallando más tarde ahora te enseño entonces este es un corte de hígado en un corte de hígado podríamos ir agregando por ejemplo un indicador de hepatocitos entonces una línea una flecha está un poco inapropiada para marcar hepatocitos vamos a buscar uno que se vea entero quizá este entonces hacemos la edición siempre como te digo exagera en el grosor de los de los indicadores en este caso se me hizo un poco grande aquí vamos a darle espacio para que tenga contexto pero bueno aquí se distingue muy bien que hay un hepatocito y de hecho acabo de encontrar otro que puedo marcar por acá si hepatocitos aquí se aquí si se delimita su forma poliédrica ahora 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 podemos ir por una flecha y a esta flecha vamos a cambiar a color negro y le vamos a poner un mayor grosor quizá aquí si estaba exagerando un poquito con el grosor vamos a bajarle un punto y también a este vamos a bajarle un punto y vamos a escribir hepatocito tú puedes elegir poner claves si en tu pie de figura las vas a explicar yo en este caso para presentaciones de congresos para carteles y para trabajos escolares prefiero que vengan los nombres completos si ya es un trabajo un reporte más formal o un anteproyecto de tesis o algo que va a terminar como manuscrito para publicación si suelen presentarse mejor abreviaciones para las figuras yo aquí creo que esto se ve bien lo voy a poner negritas para que se distinga mejor ajusto la ventana ajusto esta ventana y ahí está entonces vamos a colocar a este otro patocito otro indicador por acá y se va a ver así en un lugar donde el fondo de la imagen no me esté obstaculizando la visualización ni de el indicador con el nombre si ni de las células algo así quizás se vería mejor acá abajo así es como trabajamos normalmente no hay un estándar a seguir fijo ahora también estamos observando melanomacrófagos entonces voy a copiar y pegar escribimos aquí melanomacrófago insisto que ahorita estamos demostrando para ups para un trabajo escolar y voy a copiar estos dos indicadores no sé por qué mi mouse se sigue volviendo un poquito loco entonces aquí voy a mover los dos indicadores ajusto este círculo y voy a mover esta flecha para acá si a mí también me está desesperando la sensibilidad de mi ratón pero bueno aquí podría ser si ya no voy a batallar me voy a mover con el teclado un melanomacrófago que otras estructuras aparecen en el hígado aparecen por ejemplo no solamente melanomacrófagos solos sino también estas otras estructuras que se llaman centro de melanomacrófagos dislexia centro de melanomacrófagos colocamos el indicador aquí abajo donde moleste menos lo voy a hacer un poco más pequeño Z y hacemos esto y movemos esta flecha ups vamos a hacer esto para abajo para poder atinarle a esta cabecita y dejarle algo tipo así ok y finalmente podemos marcar donde podría estar bien capilar sinusoide capilar sinusoide lo vamos a marcar por ejemplo aquí abajo y aquí está sí ya es una figura mejor formada ya tiene su barra y los indicadores aquí el problema está en que si seleccionas todo y de repente quieres que la imagen se haga más pequeña todo se va a descuadrar y este es un problema que sí podemos resolver y sí podemos evitar vamos a deshacer esto y lo que hacemos es copiar todo en powerpoint le damos copiar regresamos a imagej archivo nuevo y ahora en vez de elegir portapapeles de sistema digo portapapeles interno elegimos justamente sí portapapeles de sistema portapapeles de sistema viene cargado con la memoria de copiado de imágenes de cualquier otro programa que no sea imagej entonces hacemos clic y nos va a aparecer una figura que ya va a tener todos los indicadores sí ahora en esta figura si notas hay un poco de exceso de color negro aquí a los lados sí podrías recortar esto con una de las herramientas de los programas de manejo de imágenes incluso con word o con powerpoint lo que yo te recomiendo es haz una selección otra vez rectangular métete un par de pixeles dentro de la imagen copias le das nuevo portapapeles interno y te aparece una imagen ya sin esas barras negras esta imagen la puedes guardar como jpg y siguiendo el formato que estábamos realizando esto tiene barra e indicadores sí ahí está entonces en windows tenemos esta figura y la voy a pegar en un tercer paso aquí y aquí está en powerpoint bueno lo hice con comandos voy a tratar de ya no hacerlo pero bueno es la idea pasarlo a powerpoint aquí en powerpoint si estás editando y quieres poner aquí a la derecha o abajo un texto con la información de esta figura ya puedes modificarla cambiarle de tamaño moverla rotarla hacerle cualquier tipo de cambio de presentación que necesites y no va a moverse ni la barra de calibración y ninguno de los indicadores porque ya están integrados en la imagen entonces cuál es la ventaja de hacerlo así de que si en algún momento encuentras algún error en los indicadores o te decides a cambiar finalmente el tamaño de las fuentes de las flechas o de cualquier otro elemento es fácil porque solamente te vienes un paso atrás y en este paso atrás puedes hacer las modificaciones si ya no quieres que diga hepatocito y solamente quieres que venga un indicador le puedes poner hc moverlo para acá y presentarlo de esa manera y ya no tienes que comenzar desde la imagen original ya solamente vuelves a seleccionar copias en image exportas y tienes esta imagen que te digo aquí ya la puedes modificar para integrarla de cualquier tamaño en tus trabajos otra de las ventajas es que nuestra imagen de tamaño original pesaba 3.73 megabytes nuestra imagen recortada y pegada con image j viene con un tamaño muy reducido 465 464 con la barra y 378 kilobytes ya con todo e indicadores entonces incluso tenemos una imagen con mejor presentación con toda la información necesaria para entenderla y con un tamaño menor lo cual nos va a facilitar integrarla en páginas web en correos electrónicos y en documentos para que el documento final no sea tan pesado y sea más fácil de enviar y de manejar también el que tengan tamaños menores en las resoluciones nos hace poderlas intercambiar más fácil por dispositivos móviles ahora pero que tal si necesitábamos que esta imagen tuviera el mismo tamaño que la original en este caso podemos sobre la carpeta en la ventana aquí en windows le doy clic derecho me voy a las herramientas de redimensionar imágenes y va a aparecer una ventana donde se me van a presentar las opciones de tamaño que deseo ajustar o bueno que tengo las posibilidades de ajustarlas y también va a aparecer una ventana más bien una opción donde puedo personalizar el tamaño de la imagen entonces yo sé cuál era el tamaño original y lo que voy a hacer aquí es ajustar a 2560 por 1920 píxeles le doy redimensionar la imagen se está reformando y me aparece aquí un letrero que dice personalizado entonces esta imagen cuando yo la abro y la quiero poner en su tamaño original ya editada ya con la barra de referencia con los indicadores y con el rescalado la puedo ver hasta este tamaño sin pixelear no puedo observar y explorar incluso a este tamaño lo que es muy apropiado mira que bonito este patocito tiene un montón de gotas lipídicas de esta forma puedo agregar esta imagen a un póster sin que se pixelee sin que se vea fea y modificada ahora otra cosa que nos enfrentamos o más bien otro problema al que nos enfrentamos cuando estamos haciendo trabajo con imágenes es que no siempre tenemos el espacio para demostrar las características celulares por ejemplo el hepatocito que me acabo de encontrar con gotas lipídicas no se alcanza a distinguir a este nivel de aumento vamos a buscar donde estaba esta celulita ese hepatocito en particular estaba aquí entonces estoy en imageJ con la fotografía que apenas acababa de editar entonces lo que yo voy a hacer es voy a minimizar esto que ahorita no lo ocupamos a ti tampoco te ocupamos necesitamos solamente la imagen esta entonces si yo quiero demostrar las gotas lipídicas de los hepatocitos y solamente tengo esta imagen y el microscopio no contaba con mayor poder de aumento o no tuve tiempo de capturar todas las imágenes con un aumento de 40x o de 100x pero la fotografía original tiene suficiente calidad puedo hacer una segunda selección puedo copiar poner nuevo portapapeles interno y me aparece un recorte con el hepatocito a resolución original este recorte lo voy a pegar y en vez de ponerle figura general hígado le voy a poner hepatocito le voy a poner figura 2 para irlas separando figura 2 entonces en windows ya me aparece este patocito y vamos a ver cuál es el tamaño que presenta acá en powerpoint es esta imagen si yo hago más grande esta imagen se va a notar un pixeleo entonces voy a tratar de hacer todo el manejo a este nivel de tamaño de resolución entonces aquí tengo la figura recortada lo que le hace falta para empezar es la barra de referencia entonces tengo la imagen en image que es esta voy a tratar de estar limpiando siempre para que solamente aparezca mira se parece mucho a la imagen de fondo de otro hígado de una especie de tortuga diferente entonces aquí el proceso es el mismo venimos a analizar herramientas y scalebar ahora los valores que habíamos considerado al principio son muy grandes aquí yo le voy a poner por ejemplo que se observen solamente 25 micras o 50 micras yo creo que 25 micras la altura en pixeles lo voy a reducir a la mitad el tamaño de la letra lo voy a reducir también más pequeño con respecto a la imagen incluso es demasiado grande con respecto a la a la primera figura aquí hay que ponerle un 15 así se ve mucho mejor me gusta el espacio inferior derecho y le voy a dar ok sigo sin cerrar la la barra de comandos de image entonces vengo le pongo guardar como paso a jpg y le pongo hepatocito barra en windows ya me aparece hepatocito con la barra lo copio me vengo a powerpoint y pego este hepatocito con la barra lo voy a duplicar solamente para tener una imagen con y otra sin indicadores voy a verme super super flojo y comodino entonces me voy a me voy a robar estos indicadores ahora las letras están demasiado grandes en la tipografía las voy a ajustar de un tamaño que sea apropiado para acá ya no necesito explicar que eso es un melanocito pero si le puedo poner aquí por ejemplo gota lipídica que me hace falta una letra b gota lipídica bueno lo voy a poner en plural gotas lipídicas hago esto más pequeño generalmente se recomienda que aparezca en un solo renglón cuando sea posible que esté aquí abajo para que no se cruce con otras estructuras el grosor de la flecha está bien y vamos a copiar y pegar aquí que vengan de un origen común y señalar por lo menos un par porque está en plural y también vamos a copiar y vamos a poner aquí capilar sinusoide hacemos el indicador que salga alargado y podemos marcar por ejemplo esta zona voy a hacer para arriba porque vamos a ver las letras para que aparezcan aquí y si quiero terminar podré indicar yo creo que para el ejemplo es suficiente bueno podremos seguir indicando estructuras entonces como te decía antes seleccionamos todo ponemos copiar nos vamos a mj archivo nuevo portapapeles de sistema y nos aparece esta imagen no aparecen las barras negras que se veían en la primera edición nos vamos a guardar como jpg este archivo era el hepatocito le voy a poner 25 indicadores le doy guardar me aparece ya la figura aquí copiamos venimos a powerpoint y ya tenemos nuestra figura con el hepatocito marcando las gotas lipídicas que no hará tan fácil distinguir en la figura original o por lo menos ponerle los marcadores así super finos para demostrarlo y de nuevo el que ya hayamos integrado tanto la barra de referencia como los indicadores nos hace posible hacer cualquier tipo de edición hacerla más pequeña más grandota lo que querramos sin que se vaya a modificar nuestra imagen esta imagen también la podríamos redimensionar clic derecho hacemos clic en la herramienta de dimensionado no voy a mover los ajustes personalizados que le había agregado la primera vez y tenemos aquí el hepatocito con las gotas lipídicas aquí como el recorte de la imagen original si fue muy limitado pues si se nota un poquito de pixeleado pero de todas formas esta resolución cuyo tamaño real es este nos permite imprimirla en un póster y demostrar todas las características que deseemos voy a hacer una tercera captura de otro campo vamos a quitar todo lo que nos estamos ocupando nos regresamos a la imagen recortada en image aquí tiene la barra de escala pero ahorita no la estamos ocupando pero por ejemplo si quisiéramos enseñar todo un centro de melanomacrófagos y que solamente aparezca él o podríamos enseñar esta conglomeración de linfocitos o cualquier otro espacio de la fotomicrografía incluso el capilar sinosoide que está por acá pero bueno vamos a cerrar con un centro de melanomacrófagos tratamos de hacer que la imagen corresponda al formato que deseamos le damos le damos editar copiar archivo nuevo portapapeles interno tenemos nuestra imagen le damos guardar como en este caso va a ser una figura 3 le ponemos centro de melano macrófagos 20x ok vamos a analizar herramientas scale bar una barra de escala está preconfigurado con los últimos valores de barra de escala con los que habíamos utilizado para el hepatocito y me parece adecuado que se quede de este tamaño le doy ok y ahora le doy exportar como jpg y que se llame igual pero con barra no le puse cuanto la barra pero ahorita eso lo podemos cambiar aquí figura 3 barra de 25 copio el jpg bueno voy a copiar también el recorte solamente el recorte pegamos aquí solo y vamos a copiar el de la barra voy a duplicar esto y voy a agregar los indicadores que estábamos para robarme este no es es este para robarme los indicadores que estábamos utilizando para el hepatocito entonces por ejemplo si me quiero robar este de capilar sinusoide y quiero señalar el que se encuentra de este lado lo voy a hacer así lo puedo incluso poner eritrocito para cambiar los ejemplos puedo puedo volver a señalar acá robándome una ruedita bueno no incluso una rueda acá cuando es mucho aumento no es tan necesaria vamos vamos a conservar el lado izquierdo ups vamos a conservar el lado izquierdo que se quede muy bien marcada la flecha adentro si donde se vea mejor y aquí le ponemos centro de melanomacrófagos no va a caber aquí va a estar entonces aquí está y voy a mover este indicador de aquí que aparezca acá si no me gusta que te esté tan pegado a la barra de referencia pero tenemos tamaño limitado de la imagen y pues ya si finalmente quiero poner un último indicador copio pego núcleo de el patocito vamos a mover esto mejor del lado izquierdo y acá tenemos uno más bonito y está así para que no se vea todo tan tan saturado y tan apretado si esto sería nuestra figura 3 selecciono completo copio copio me regreso en mi J le pongo archivo nuevo desde sistema me aparece esta imagen otra vez me meto un par de pixeles copio me pongo interno portapeles interno y ya tengo la imagen sin esas barras negras y esta la puedo guardar como jpg e indicadores y ya está esto aparece en windows y es esta figura puedo trabajar directamente con esta figura o redimensionarla voy a dar clic en personalizado copio el personalizado es copiar me voy a una ventana nueva de powerpoint y aquí aparece si de hecho esta que es la figura pegada vamos a pegar el personalizado copiar y pegar que se vea de tamaño completo entonces así es como yo te recomiendo que hagas la configuración de las barras de escala el insertar los indicadores y que trabajes con cada uno de los pasos que vas a tener aquí me equivoqué escogí la imagen equivocada debe haber escogido esta y pegado aquí si entonces te estaba diciendo de esta manera puedes comenzar si tuviste algún error o necesitas hacer algún cambio desde la imagen original que sería esta o para cada una de las figuras que tengan solamente la escala que tengas la facilidad de tener un archivo en powerpoint que esto no te deja cualquier otro programa de diseño de imágenes que tengas cada uno de los pasos en formato secuencial en un solo archivo entonces aquí puedes hacer cualquier cambio si no te gusta donde había quedado el eritrocito y quieres que se vea más abajo o quieres marcar una célula diferente puedes hacer todos los ajustes y ya solamente deberías de seleccionar todo pegarlo en imagej y generar una nueva imagen que te dé algo así que puedas siempre cambiar de tamaño que nunca se mueva el lugar donde se encuentran los indicadores y que la barra de escala también siempre aparezca en su sitio por eso es que te recomiendo este protocolo podría parecerte redundante en algunos pasos pero en experiencia es algo que te permite recuperar y generar cadenas de trabajo para no volver a reiniciar sobre los archivos originales siempre esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego